¿De qué trata el juego? Es como el Minecraft, amigos, nada más que en 2D. O sea, literal, como si fuera el Minecraft, pero con más cositas... O sea, es otro juego diferente. Ahí voy, Aldo, espérame, un segundo. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey? ¿Estás muy bien, güey? Tanto tiempo sin hablar. ¿Qué rollo? ¿Tanto tiempo, men? ¿Sí? 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 ¿A poco no me extrañas por allá, güey? Claro, obviamente. Extraño mucho. ¡Ay, perrillo! Por eso ya te apareció tablet para jugar esta madre. ¡Qué terraria, viejo! ¡Ay, el amor! El mundo es un experto, güey. Ok, el mundo es un experto. Perfecto. A ver, déjame nada más. Me hago aquí mi monito con el pelo acá curioso y todo. Modo maestro, nos van a meter el pito, oye. Gente, les voy a decir que entiéndelo, güey. No somos tan trancars, güey. Aquí tú es modo maestro, güey. ¿Qué onda, men? ¿Qué onda más? Está increíble tu personaje, Philly. ¡Ah, bueno! ¡Mátalo, güey! ¡Ay, un pink! ¡Un pink! ¡Mátalo, güey, la verga! ¡Güey, pink tiene un chingo de vida, güey! ¡Estás muriendo, güey! ¡Güey! Güey, qué rápido. La primera muerte fui yo, men. Güey, nos acaba de salir el pink. ¡Ah, ja, 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 ja! Ya no, que jugar esta madre, güey. Hay que matar a Pink, güey. Nos dan un... ¿A Pinky nos da un... ¿Da muchas cosas? Güey, tienes... Nos da un logro. He visto, tienes que tirar un afro. Creo que es mejor con el hacha, ¿no? Sí, güey. Sí, es cierto, es cierto. Porque esa gira sí. Hace menos daño, pero no se alcance. Ajá. ¡Güey! ¡Mátala, pinche mona! ¡Esa! ¡Ole, verga! Esta madre tiene como 50 mil de vida, güey. El pinche Pinky, güey. Tiene un chingo de vida. Güey, no se muere, güey. Tiene 300 de vida el Pinky, güey. Sí podemos. Ocupamos darle 300 golpes con el hacha para matarlo. Bueno, ya lo maté. ¡Pilis, no me salen, güey! ¡No me salen, güey! ¡No me salen! ¡No, güey! ¡Güey! Ya, me voy. Mira, aquí está la muerte de LLB. Es que si me lo mandas, güey. ¿Qué te pasa? ¡Güey, pégale, cabrón! Ahí está. ¡No, güey! ¿Pero qué nos va a dar? Eh, creo que va a... No, moneda de plata. ¡Maliopito, güey! Eh, me robaste mi dinero, güey. Pinche mojón, güey. No me la vi. Bueno, ¿por qué me la avientas, güey? Pinche vato, güey. ¡Qué cosa! ¡Eh! ¡Güey! Y luego, mira. Agarré mi dinero de vuelta, perro. ¡Cerra verga, güey! ¿Qué van los que van? ¿Por qué a la verga, loco? El chill. A ver, ¿cómo puedo hacer cositas? Oye, hay que quitar las tumbas, ¿sí, cierto, güey? Nos van a salir fantasmas, ¿eh? Ah, ¿a poco sí? ¡Güey! ¡Güey! ¡Me está cogiendo! Mira, es que sí, el pendejo es... ¡Ay, no! Eh, güey, me lo dejaste ahí, güey. Te nombraste, güey. Y te robaste mi dinero, güey. Aparte... ¿Para qué me decías, güey? Ni encuentro de tu dinero. ¡Feliz, ayúdame, güey! ¡Dale con el ancha, Feli! Ahí está, ahí está. ¿Quién nos? Mira, eh. ¡Como, como, 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 como! ¡Solo nuestras putas, solo nuestras putas! ¡Sale, Feli, sale, Feli! Sí son, sí son, sí son. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Sí, sí, sí! Ah, ah, es que ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. ¡Buena, buena, buena! ¡Uh, uh, uh! Ya, ya, ya. ¡Pendejo ese! ¿Por qué corre? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, perro! ¡Aviéntale cosas! El pinche Kevin ese. ¿O cómo se llama ese güey? No sé, el día... ¡Mátalo! ¡Vente golpes más, 20 golpes más! ¡Dale, Feli! ¡Dale, Feli! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro de oro, güey! ¡Chingas a tu cola! ¡Eh, dame dos, culo, güey! No, primero hay que hacer la casa para que se esconde... Para que vengan los menes. Sí. ¿Cómo mamá en el becerro los putos blinds, güey? Al chile, güey. No tenemos armas. ¡Feliz, Feli! ¡Feliz, Feli! ¡Feliz, Feli! Güey, le valió verga ese pedo, güey. Y mírame, me encontré dinero en el piso, güey. ¡Qué raro! ¿Y cómo hay crossas? Ah, mira, aquí puedes crapear. Las puertas las tenemos que hacer así de alto para que no entren los bombis. ¡Feliz, haz puertas, güey! ¡Mergiza, güey! ¡Mergiza, Feli! Ahí voy, ahí voy. Es que no le sabía... A ver, ahora no me estoy de crafteo, güey. Ya la estoy haciendo, ya la estoy haciendo. Ya hice una. Haz una tú. Ahí está. Ve, ve, ve. Ve a quitar las tumbas, güey. Ve a quitar las tumbas. Te tiro para de aquí. ¡Hombre, güey! Me tiraste ningún paro, men. ¡Tú puedes, Feli! ¡Tú puedes, Feli! ¡Ayúdame! ¡Feliz! ¡Feliz, Feli, ya no tenemos casa, güey, por tu mamada! ¡Feliz! ¡Mátalo! ¡Aldo, mátalo, güey! ¡Pues, ayúdame! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hay que plantar bellotas, güey, para que salgan... ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mucho lacroso, güey! Y se ríe, güey. ¡No, hombre, pinche, Feli, me estoy ardiendo, güey! De una manera que no te de este, güey. Espérate, güey. Llevamos 10 minutos del juego. ¡Pinche perro, güey! Ya me ardí, güey. Me voy a tener que vivir contigo. ¿Vas a otra casa por allá? ¡Ya, Feli! ¡Ya valiste, verga, güey! ¡Adiós! Y hay mucho dinero ahí, güey. ¿Dónde se te ocurre de agarrarlo, güey? Esta pinche serie termina aquí, güey. Hay mucho dinero ahí, güey. A ver. ¿Dónde te escucho? ¿Por qué no te escucho, men? ¿A mí? Allá te vi. Traigo un ojo. ¡Adiós! Feli, va por ti, güey. Me valen 3,000 pingas. ¡Feliz! ¡Feliz, penejo! ¡Feliz! ¡Feliz! Güey, es que yo no tengo nada para hacer contra ese. ¡Ojo! ¿Ojo? ¿Me refleto? ¿Me refleto? No mames, Feli. No mames, Feli. No mames, Feli. Aquí tengo... Mira, el boomerang. El boomerang es god. ¿Cómo conseguiste un boomerang, Feli? En un cofre, en un cofre. No, el boomerang es lo más god que existe, güey. Aquí ando farmeando bien chido, güey. Con el ojo, men. Digo, con el boomerang. Sí, güey. Tú estás bien feliz con tu puto boomerang. Te lo juro, güey. Te lo juro, mira. Silencio, güey. Métetelo por el filizculo, güey. Estoy sintiendo mucha envidia, men. Me siente la envidia. No se puede, señor. Güey, aquí hay arañas, güey. Abajo de la base había arañas. Literal. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? Salió un pinche portal de oro y me dio 10 de oro, güey. Ah, no mames. Y yo aquí. No, es que ese es el problema con este juego, güey. Se oye feo, se oye feo. ¡Se oye feo! Hay una cosa muy fea aquí. ¿Qué hay, güey? Es un bicho de esos de dulce en pies raro. Es a ver si te vienen matando, güey. Voy a morir, men. Ya morí. Y eso a nivel por la tierra. Ayúdame. Ah, güey. Me lo cogí con el boomerang, güey. Oh, hay un spawner de arañas, güey, aquí. Ni que fuera a Minecraft, pendejo. ¿Te lo juro? Si hay spawners, ¿te lo juro? Estás mintiéndome, estás trolling. ¿A poco no sabías? Según yo no hay spawners. Sí, si hay spawners, si hay spawners. Si era un spawner o no era, amigos. ¿Es una estatua? Ah, bueno. Era una estatua, Aldo. No, no. Viene la cosa fea, la cosa fea. Oh, me conté un corazón, güey. ¿Y por qué así? ¿Por qué como que con mucha envidia? No, no, no. Solo me dije que... Qué chingón, güey, GPI. ¿Ya tienes un boomerang o todavía no? No, tengo mil cosas mejores que tu puto boomerang de mierda. ¿A poco sí? Si me matan, güey. Estos zombies pegan como coto, viejo. Uy, un cristal de vida, men. ¿Tú cómo vas con la vida? Ya tengo dos hileras. Mames. Es que creo que aquí debe haber... Uh, me encontré algo, güey. Creo que este es el tungsteno. Ah, no, es plata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me pasó el juego. ¿A poco sí? ¿Ya la pasaste? ¿Ya terminamos la serie? ¿Ya maté, güey? ¿Nos vamos? Güey, me encontré un ferrocarril. ¡Ay, me puedo subir! Sí, güey. O sea, 100 cortos, nada más de pico. A ver. Creo que encontramos el mismo, sí. Hay un ferrocarril aquí también conmigo. ¿Qué es esta piedra roja? Ahí es. ¡Mírame! ¿Dónde vas? Si vas en la garretera, escuchas un mi-mi-pi-pi-pi-pi. ¿Puedo minar esto con mi pico de ojete o no? ¿O se tarda mucho? Creo que no. Una piedra roja. Creo que puedo mejorar. No, creo que encontraste a Matista, güey. No, no, no. Es roja, piedra roja. Ah, no. A lo mejor es pega del infierno. ¡No! ¡Un duende raro! Ah, pendejo. Y no me creías, verga. Y no me creías que hay pinches duendes, güey. Pero no te pega. Te echaré la mano. La última vez que lo hice tardaste un mes en devolvérmela. Ok. Vende cosas, vende cosas. Antorcha hueso, bebraje extraño. Contrapeso morado equipable. Lanza un contrapeso tras golpear a un enemigo con un yo-yo. Precio 5 oros. Esto es maravilloso. Una end-word de chilo, ¿qué? Avientatela, güey. No sé cuál es esa, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Phyllis, no me vas a creer, güey. ¿Qué cosa? Phyllis, neta, güey. No me vas a creer, güey. Al chile, güey. ¿Por qué? Ni pa' qué te digo. No me vas a creer. ¿Son mentiras? Regresé. Mira, están rompiendo la puerta. ¿Qué te dije, güey? ¿Quién? ¡El zombie! ¡El zombie! ¡Ah, tú eres ese cabrón! Mira. Llega un berro, güey, ¿ya viste? Es God. Oilo, oilo. No me acordaba que fuera tan divertido este puto jodo. No puedo ponerle aquí la puerta. Tengo que ponerle a taparle, ¿no? Pues sí, güey. Tienes que hacerle aquí la de esta puñetaza. Ah, pues no sabía. ¡Mama! ¡Mis Phyllis! Mira, ahí está. Ahí está la morra. Ahí está. ¿Qué onda? Oye, güey. Dame tu pasión para un... Sanar. No puedo hacer nada más por ti sin cirugía estética. Verga, güey. ¡Que estás bien culero! Verga. Se acabó la serie, güey. Ya me voy. ¿Puedes dejar de seguirme, güey? Por favor. ¿Por qué eres así? Porque me quieres robar mi loot, güey. No más eso vienes. ¿A qué robarme mi loot? Te conozco, ¿qué era eso? Ay, mira, aquí hay arena, güey. ¿Qué era eso? ¿Plomo? Eh, no. ¿Había algo? Perro, mamila. ¿Ves, güey? ¿Por qué no tienes conmigo? ¿Era plomo? No, verga. No, no era nada. ¿Cuál enfermera? Pues, ¿cuál, güey? Esa, la de ahorita. Sí, güey. ¿A poco signo? No. ¿A poco signo te da cosquillas cuando la ves? No, no me da cosquillas, men. Verga, güey. ¿Tú qué opinas de las morras, güey? Y de los vatos que lo hacen, que le pican las costillas a otras morras en el trabajo, güey. No, mames. Me salió un tiktok de eso. ¿No te han salido, güey? Sí, me han salido en charlas de cada dos de esos. Salen las morras y de que... Sí, güey. Pero, dice, es muy lindo eso de este todo. Pero hay alguien en el trabajo que le pica las costillas. Sí, qué sad, güey. Qué horrible, güey. Y si había, güey. Sí, sí lo vi en el trabajo. ¿Qué hacía eso? Yo soy el vato que picaba las costillas. No, no es cierto. Este... No, nunca fui a ese, güey. Nunca he sido y nunca fui a ese, güey, ¿ok? Verga, güey. Se los juro, se los juro, se los juro. Yo quedé solo, güey. Cámara, Philly, no te quedes atrás. En Terraria 1 no te mataban si te quedabas atrás. Ah, sí es cierto, güey. ¡Ah! Güey, mira esto. ¡Pérame! Uy, muy bien lento. Ahí voy, ya llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¡Pero mira, mira! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Oh, shit! ¡No! ¡E-O! ¡E-O! ¿Y ya fue todo? ¿Y ya? Sí. Nah, no me jodas, güey. La verdad, la hacía ya, güey. Un calabozo acá. Intenso, exótico. Ah, pero yo le picaba las costillas a Rocío porque la hacía como... ¡Ah! ¿A poco sí? Ay, pinche feliz se iba a alimentar a la gente. Güey, es mi amiga, güey. ¿Por qué tengo que explicar esto? Porque pasa algo con Rocío. O sea, yo le picaba las costillas a España porque tenía COVID, güey. Y la Rocío era como un Furby y un Elmo, de esos Elmo que hablan. Y la Rocío le decía... ¡Me duele! Pero así bien cagado, güey. ¡Me duele! Era así, güey. Como un Elmo, güey. Te lo juro. Y me daba risa. Y ahí la dejo. Ya sigas picando las pastillas. Pinche... ¡Ay, pinche rojo! Pinche feliz, pendejo, güey. Neta, güey. Puedo echarle que ahorita me pongo aquí a hablar de cuando en la Kia le picaban las costillas. Espérame, eso no era para contar el directo. ¡Oh, mira abajo! Hay un corazón, güey. ¡Aguas! ¡Se vuelven muy locos, güey! Ya moriste la verga, güey. Espérame, porque me estoy ahogando, güey. Me estoy ahogando. Yo también, yo también me estoy ahogando. ¡Hola, verga! De puro pedo sobreviviste, ¿verdad? No, güey. Se le llama a ser bueno. ¿Dónde está? Güey, es que pedo con esos pinches... ¡Se locan, güey! Soy el prota, güey, de esta serie. ¡Hola, verga! Güey, velos. ¿Qué pasó? Pues es que les vale, verga. Acá hay otra cueva, ¿eh? Vente, sígueme, güey. Espérame, espérame. ¡Oh, mira! Aquí hay este... Ah, Zafiro, Zafiro, Zafiro. Zafiro, güey. Está mal. Pero no son 15, güey. Se ocupamos tu espacio. Pero creo que el de Zafiro es mejor, ¿no? No, según yo todos son iguales. Según yo no, güey. Sí, te lo juro, güey. Saqué un charro de platino. ¿Cuánto? Nah, tres nomás. No, saqué 50. ¿A poco sí, güey? ¡Ay, puta! ¡Verga! Se murió el Elber. ¡Qué nalga ese, güey! ¡Pendejo, güey! ¡Qué nalga ese, güey! ¡Pinches arañas mutantes, puñetas! Mientras tú estás así, ahí, siéndote... ¡Hagarró mi dinero, la hija de puta! ¡Saca tu pinche bomberan, güey! Para que sirva de algo tu puto bomberan de mierda. ¿A poco sí? ¿Pero hay un fantasma aquí? ¿A poco sí, mierda? Ya lo saqué. Sí, va por ti. ¡Eh, eh! ¡Pérame, güey! ¿Pero por qué salió? No, hombre. Ya te muriste la verga. ¡Hombre, güey! ¡Chile, Filiz! ¡Chile, puro mamá contigo, güey! ¡Pero yo no fui, güey! ¡Abas! ¡No te vas a asustar, Filiz! ¡Pero hay un chingo de araña! ¡Oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ya se van a abrir, ya se van a abrir. ¡Ahí está! ¡Vos la verga! ¿Ya no la puedo abrir? No, porque ya la abrí yo, güey. ¡Ah, te va a leer! Hay unas aletas nada más. ¿Y esas aletas qué hacen o qué? Para... Ah, te permite nadar, tal cual. En el agua. Ah, ya está bien chido mi picor así, men. ¡Ay, culero el otro! ¿Ya te compras, güey, para guardar cosas ahí? ¡Güey, consigue el topacio, güey! ¡Pues, güey, no! ¡Ay, estamos en el mismo lugar! Si te hubieras ido a otro lado... ¡Ah, broma! ¡Ah, pero acérdate! ¡Me dejas sano! ¡Me da miedo! ¡Déjate de poner cuerda, Philly! Bueno, perdóname. Pues, obviamente, totalmente sin querer. ¡Oh, qué es eso, güey! ¡Dame de eso! No sé. ¡Es plomo, güey! ¡Me tiré de perguiso! ¡Pinches hambriados! ¡Ga, ga, 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 ga! Hay un cabrón ahí raro que avienta cosas o no sé qué es. ¿Lo viste? ¿Dónde, no? ¿Abajo? ¡Ah, oh, ya! ¿Qué es eso? Es una salamandra, güey, creo. Hay que matarlo. Sí, es una salamandra. Avienta cosas, eh. ¡Dale, dale, dale! ¡Balacéalo al perro! ¡A Ochoa! Lo mataron a balazos. ¡Ya, ya, ya! Se fue la verga. ¡Chingo a su madre! ¡Ah! ¿Qué? Ah, un slime. Ah, es un slime que no se ve, güey. Viene un esqueleto ahí encabronadísimo, güey. Está enojado, güey. ¿Se va a atuverlo? ¡Oh, y brinca un vergo! ¡Qué rara verga, es un zombi aquí! Está bien raro. ¡Aldo! ¡Me muero! ¡Aldo! ¡Dóten! ¡Dóten! Ay, güey, tuve mucho miedo, eh. ¿A poco sí? ¡Qué era lo... ¡No, hombre, güey! ¡Bien callado, güey! ¡Nah, güey! ¡Eh, nos trago el verga, no! ¡Pinche perro, güey! Bueno, es que me parece mal. ¡Me morí, güey! ¡Me morí! ¡Es el ojo! ¡Es el ojo! ¡Es el ojo! ¡Es el ojo, güey! ¡Hay que regresar, hay que regresar! ¿Arriba? ¡Es el ojo, güey! Sí, sí, sí. ¿Tienes de recuperación? Sí, sí, sí. Sí, corre, corre, corre. ¡Regresa a la casa! Pues ya estoy aquí, güey. Estoy esperando. ¡Uy, no tenemos plataforma de pelea, güey! ¡Haz plataformas de madera en verguiza! Ok. Ahí viene ese. Va a ser en la noche. Es que todavía no es de noche completamente. Haz plataformas, güey, de las de madera. ¿Tienes madera? Sí, loquita. Acá tengo más, tranqui. Es una plataforma de pelea, güey. ¡No! ¡Ya llegó, güey! ¡Ah! ¡Le vale verga! ¡Feliz! ¡Sí se me voy a atravesar las casas! ¡Feliz, ven hacia dónde estoy yo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a morir. ¡Con puro rango! ¡Con puro rango! ¡Con el boomerang! ¡Con el boomerang! ¡Con el boomerang, Feli! ¡Eso hago! ¡Pero estoy con el boomerang! No se va a morir, güey. ¡Nunca! ¡Sí se me va a morir, sí se me va a morir! ¡Me estás haciendo focos a mí! ¡Tú fédale, tú fédale! ¡Me estás haciendo focos a mí! Estoy matando los ojillos. No tengo... ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Cuánto vida tengo? ¡Me voy a morir! Morí. No tengo... ¡No mames, Feli! ¿Cómo hago para que se vean mis cosas? ¡Para que se vean bien, güey! No tengo... ¡Ah! ¡Sí tengo flechas! ¡No había visto! ¡Ya te moriste la verga! ¡16! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No he revivido! ¡Adiós! ¡Ya se va a ir, güey! Si no aparece ya se fue. Sí, ya se fue, güey. ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ay, ¿a pa' qué, güey? ¡Ey! ¡No agarres mis cosas, güey! ¡Es un chingo de barro! ¡Hombre, güey! ¡Wey! ¡Pinche Files, güey! ¡Todo pinche boomerang! ¡Puñetas, güey! ¡Ay! ¡Que mi boomerang! ¡Y la madre pura verga! ¡Ni porque me estaba haciendo focos a mí, güey! ¡Pos, güey! ¡Me agarró vergazos! ¿Qué hago? ¡Ah, pinche Files es malo, güey! ¡Mira, ahí va el ojo! ¡Se fue, güey! ¡Ahí se ve! ¡Chao! ¡Pues ya nos cogió, güey! ¿Ya pa' qué se queda? ¡Pues pa' cogernos más! ¡Ya me encontré más platino, güey! ¡Eh! Bueno, pero lo bueno es que va a ser para los dos. Así que me vale, güey. ¿Cómo que va a ser para los dos? ¿Quién dijo? ¡Pues para hacer nuestras armaduras, puñetas! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Ay, hijo de la güey! Yo creo que se termina ahorita. ¡A su puta madre y se vistió de blanco! ¡Se murió con una trampa, güey! ¿Qué está sacando ahí? ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Esto no mbre, güey! ¡Güey, pero ya había roto las pinches mamadas, güey! ¿Cómo que me...? ¡Por el nombre, güey! ¡Se murió con una trampa de TNT, gente! ¡Se murió con una trampa de TNT! ¡Pinche juego mierda, güey! ¡No mames, güey! Nube embotellada. Se puede equipar en ranuras decorativas o material. Su portador puede realizar dobles saltos. ¡Uh, qué verga! ¿De dónde lo sacaste y estás por alto, güey? 99 cuerda. Ya, pues ya reviví, güey. ¿Y en dónde estás ahorita sacando esa mamada, güey? Pues aquí, donde me morí, güey. ¡Ese pinche fin es como le mamas ser hacker en los putos huevos, güey! ¿A ti no? ¡Uy, aquí está el bioma de los hongos, ¿verdad, chat? ¡Aquí! ¡Puta, chat! ¡Me encontré! ¡Uh, me encontré un zafiro, güey! ¡Puta! ¿Solo uno? ¡Solo uno! ¡Sí, literal, está ahí uno valiendo verga! ¡Uh! ¡Un vergo de la roja! ¿De cuál? ¿Rubí? Eh... ¡Derruir, güey! Sí, sí, sí. ¡Agárralo, agárralo, güey! ¡Yo tengo base! ¡Agárralo, agárralo! Ya, 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 ya. Aquí saqué 8, 9, 10, 11. ¡Pasé el gancho! Voy, porque me encontré otra cosa aquí abajo. Yo creo que no regreso, güey. Creo que no regreso. ¿Cómo que no regresas, güey? Hay muchas cosas bien vergas aquí, güey. Como para irme. ¡Chavando mierda, güey! ¡Pendejo, güey! ¡Ay, por fin, güey! ¡Un puto gancho, güey! ¡Ya era hora! ¡Oh, un diamante, güey! Aquí no sirven más que los ganchos. ¡No, es que no me puedo ir, güey! ¡Me está temblando mucho todo! ¿Qué está temblando, güey? ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡No, me morí abajo! Y había un chorro de cosas. Y había un corazón y todo, güey. No, y todo mi dinero. Dejé 10 de oro, güey, ahí abajo. No, tengo que ir. Es un embargo de cosas. ¡Qué traverga, güey! ¿Vieron eso, Chad? Güey... Es que puta madre, güey. Era un embargo de cosas. ¿Te ocupas? ¡Ay, ay! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Dale, dale, yo lo distraigo! ¡No, feliz! ¡Júrate! ¡H, H, H! ¡Ah! ¡Wey, qué pedo! ¡H, H, H, H! ¡Me estoy muriendo! ¡Va a morir, güey! ¡Esperame, perro! ¡No se sujiste! ¡Ah! ¡Me voy, me voy! ¡H, H, H, H! ¡Me fui de más! ¡No, F, H, H! ¡Ah! ¡Sobreviveando! ¡Ya, acá sí ya me podía curar, güey! ¡No, güey! ¡Trae mucha vida, güey! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! Es que iba a usar mi poción. ¿Cómo que lo divertido, güey? ¡Básalo! ¡Me están vergeando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cuál es que te ha quedado! ¡Pártate, ya! ¡Ah! ¡No, disparo! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡File, última! ¡Oh, la verga! ¡Qué pedo! ¡Se puta, se puta! ¡Hembre, güey! ¡Oh, me fui la verga! ¡Espérame, espérame! ¡Pinche mierda, güey! ¡File, atrás de mí! ¡Uno TH, H, H, H! ¡Es que, güey! ¡Ese pinche! No, ya me morí, güey. Me morí. ¿Por qué se me traba el juego de repente? Ahí está. No le estoy pegando, güey. Ahí está. ¡Güey! ¡Es que qué pedo con esa! ¡No, no, no! ¡Cúrame, cúrame! ¡Ey, enfermera! ¡Hombre, güey! ¡Pinche enfermera no me curó una mierda, güey! ¡Ah! También tenía poción de velocidad, güey. ¡No me la tomé, güey! ¡Estoy de vuelta! ¡No! ¡Soy muy lento, güey! ¡No! 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 ¡Soy muy lento, güey! ¡No puedo! ¡No! 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 Estoy aquí contigo. ¡Verga, güey! ¡Llevamos un vergo jugando esta madre, güey! ¿Cómo podemos? ¿No te vas a retirar? Me salieron unas alas. ¿Sí? Sí. ¡Namal! ¡Feliz, fue un gusto haberte conocido, güey! Te dejo a todos los pendejeos. Bueno. Aquí los cuidamos, amigos. ¡Pórtese bien con Filiz, gente! ¡Por favor! ¡Grande Aldo! ¡Un gusto haber streameado para ustedes de chill! ¡Grande Aldo! Ahí estás aquí. Ahí estás aquí. Te voy a dar algo. Toma. Esa es muy buena. Y toma. También eso te puede llegar a servir. Permite al propietario a flotar. Le dejas apretado y... Mira, vuelve. Salta. Y luego le dejas apretado el espacio. ¿A quién? Con la alfombra. Ponte la alfombra aquí y póntela. Ah. ¿Estás listo, güey? Sí. Estoy más o menos listo. ¿Estás listo? Güey. Nos chetamos literalmente en 10 minutos. Nos chetamos todo lo que nos chetamos en 5 horas, güey. Mínimo tenemos que matar a este pendejo, ¿va? Ok. Este me sirve, ¿no? Según dicen. Yo creo. Pero mejor dispara flechas. Full flechas, güey. Ah, déjame cambiar las flechas a las chidas. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Ocupo tomármela de rapidez. El merc... Ay, se fue el mercader, men. Estoy triste. ¿Esto? ¿Qué más ocupo? De arquero. ¡Oh! Poción de arquero, güey. Nada, nada, nada. ¿Ya viene el ojo o no? Ya llegó. Ahorita le va a picar a la B y me va a tomar todas las pociones que tenga. No sé cuáles son. ¿Y por qué no...? ¡Ah, ya llegó! Pega bien poquito esta espada, ¿eh? Sí, güey. Obviamente usa el arco, por eso te digo. Esquima, esquima. No te quedes parado, güey. No te quedes parado. Se pudió el juego. Ah, ya. Ah, ya. No te quedes parado. No te quedes parado. No le está pelando, Pheliz. ¿Qué? Sí le estoy pegando. Ya se puso, cabrón. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Viene por mí, güey! ¡Ayuda! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Viene por mí! ¡Ah, cabrón! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrá! 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 ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡Eh! ¡Se mueve muy rico el güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me comas! ¡No la peló, güey! ¡No la peló! ¡Pili! ¡Champón la peló! ¡Ahí está! Ya no tengo flechas chidas, creo ¡Si te quedan mis flechas, usa la de la espada! ¡Este rango! ¡Hombre! ¡He pegado un...! ¡Pega una mierda, güey! ¡Está, está! ¡No, no, no! ¡Está más mierda! ¡Uh! ¡Se logró! ¡Le da bolsito a todos! ¡Vamos! ¡Sí, no! ¡Flick derecho para abrir! ¡Ah! ¡No, no! ¡Más de una bolsa! ¡Pues ni pedo, loco! ¡Vámonos en merguesa, Felix! ¡Vamos por tu bolsa! ¡Aquí yo también tengo bolsa! ¡No! ¡También tengo bolsa! ¡Pero ya no tengo flechas chidas! ¡Wey! ¡Pero no me dejas de mergueslo, tío! ¡Ahorita vemos! ¿Y yo también te dio bolsito a ti? ¡Sí! ¡Le da bolsa a cada quien! ¡Ah! ¡Pensé que no te haya dado, güey! ¡No hay pedofilis! ¡Así sirve que aseguramos de tener las dos cosas que dropea! ¡Can you da un escudo y creo que da otra cosa! ¡Sí! ¡Yo tengo el escudo! ¡El escudo es muy bueno! ¡Puéntelo, puéntelo! ¡El escudo te da velocidad! ¡Uy! ¡Y si le picas dos veces al que te mueves haces una estampida! ¡Y resistes al daño! ¡Mira! ¡Ve! ¡Ah! ¡Y si le das de enfrente le haces daño! ¡Ojalá los mate ahora, pendejo! ¡Pinche vionic imbécil! ¡Chúpame el glande, pendejo! ¡Yo tengo que ir! Él me dio otra cosa, pero no sé qué es ¡Pinche! ¡Ayúdame! ¡Hombre, ya me lo pisto, güey! ¿No está mejor este? No, está horrible Ahí está, ahí está ¡Ya me lo pido nuestra puta, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ah! Es que ya está bien fácil, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡No, la meta! ¡Me puedo quedar parado y no más que nada, güey! ¡Ah! ¿Con el escudo o qué? ¡Llévalos hasta arriba! ¡Llévalos hasta arriba! ¡Llévalos hasta arriba, eso, amigo! Para que lo hagas esto mis estrellitas ¡Ataquí, rebají! ¡Ya se murió, güey! ¡Hay que matar a la gente que se hagan la gente! ¡Se hagan la gente! ¡Se hagan la gente! ¡Se hagan la gente! ¡Ahí está! ¡Me dio! ¡Oh! ¡Me dio otro escudo más verga aún! ¡Ah, no! ¡O sí! ¡Un poco sí! ¡Ah, no! Es igual ¿Te dio algo más? ¡Órale, pinche búho! ¡Onamás da este escudo! ¡No, nomás el escudo! ¡Pero me dio dos! ¡Y uno me lo dio con tres de daño y otro con... ¡Ah, a ver! ¡Con tres de velocidad de movimiento! ¡Ah, ok! ¡No había visto eso! ¡Y un chingo de mineral carmesí, eh! ¡Creo que ya podemos hacer armadura! ¡Sí! ¡Ocho probabilidad de ataque crítico! ¡Y dos de defensa! ¡Ocho probabilidad de ataque crítico y dos de defensa! Tengo cuenta que acabamos de matar al boss más fácil, güey. ¡Nos costó como cuatro horas! Bueno, pero... Es un proceso, men. Es un proceso. ¿Ya hiciste el material? ¡Ya vamos chitos, eh! ¿Cuál es el siguiente boss? ¿El rey slime, no? No. Creo que podemos matar al... Al cerebro, güey. Al cerebro creo que sería el siguiente. ¿Nos hacemos la armadura carmesí? ¡Nomás tengo 32, güey, de carmesí! La armadura ocupa matar al cerebro, dicen. ¡Ah! ¡Con el cerebro, cierto! Los objetos que da el cerebro puede hacer la armadura. ¡Cierto! Oigan, pero... Según yo, ahorita el platino es lo más grande que tenemos de armadura. Entonces, estamos bien. Creo que sí. Según yo, el platino es como que el ore más poderoso que tenemos pre-hardcore. Ajá. Yo creo que sí. Creo que el cerebro lo podemos matar sin... fácil, güey. El arco me salió... ¡Desagradable! ¡Oh! ¡5% más de año y 15% retroceso! ¡Pinche puto! ¡Ay! Pues me voy a hacer otro. A ver, toma. A ver. Igual podemos farmear un chingo de puto... Del carmesí, ¿no? De ojos, sí, sí, sí. Los ojos los farmeamos en vergüiza. Toma tu arco. ¡Ohh! ¡Oh, shit! ¿Qué salió? ¡Demoníaco, güey! Y, ¿qué hace? ¡16% más de daño y 5 probabilidades crítico! ¡Hola! Ahí está, güey. ¡Está mil veces mejor ese que lo que yo tenía, güey! ¡Oh, shit, güey! ¡Oh, mames! ¡No mames! Entonces el Maza Voy a poner las botellas ahí Ah, sí, man Este juego está bien Está increíble este puto jueguito, güey